Toda persona que tenga de 14 años para arriba Va a entender de lo que hablamos hoy Y seguramente sienta una puñalada de nostalgia ¿Se acuerdan de los juegos de Facebook? Allá donde para muchos empezó todo Y es donde vamos a ir en el video de hoy Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Yooks Estaba pensando acerca de que contenido traerles al canal Y empecé a hacer un viaje acerca de mi recorrido en el gaming Fui hacia atrás, me encontré con Minecraft Me encontré con Smite Me encontré con la Wii Pero seguí yendo para atrás Y me encontré con la Play 2 Y me encontré con los juegos de Facebook Y me puse a pensar, ¿no? ¡Qué loco! Estamos en 2021 y es algo que prácticamente se nos olvidó O al menos a mí era algo que yo no tenía para nada presente Dejé de usar Facebook Y me había olvidado directamente de hasta qué juego jugaba Pero ¿qué pasaría si les digo que muchas de las tendencias Que vemos hoy en los títulos más vendidos Empezaron por allá En aquel entonces Y que los números que se movían Los fenómenos de masa que resultaron los juegos de Facebook Son incluso mayores Que muchísimos éxitos enormes que estamos viendo hoy en día Lo que quiero hacer hoy es una revisión al pasado Vamos a estar hablando de varios juegos Que para mí a nivel personal Fueron importantes Que me gustaron Que me marcaron A los que vicié mucho Y otros a nivel general Que yo no jugué Pero que mucha gente disfrutó un montón La idea es ir un poquitito a la nostalgia Ir a ver qué onda Qué tenían para ofrecer estos títulos Pero además ir haciendo una reflexión Un análisis Acerca de distintas cuestiones Que nos parecen súper interesantes Como la pregunta que les traía al principio del video ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué llegaron a estar muertos? Como están la mayoría de los juegos Y sobre todo ¿Con qué nos quedamos de su legado? Y me parece que si vamos a empezar Tenemos que hacerlo por todo lo alto Con nada más ni nada menos Que el City Bill No sé si se acuerdan del City Bill Que yo recuerdo Fue como el tope en juegos de Facebook O sea Todos mis amigos lo jugaban Eran Todo el mundo era adicto al City Bill Pero mal O sea Era un juego que Te consumía la vida Y estamos hablando del juego Que volvió a poner de moda Este género de la gestión de ciudades Que después podemos ver En otros títulos Bastante más grandes Como por ejemplo Los Sim City Los Skylines Y todos los juegos Que se desarrollaron para PC La cuestión es que Con este juego Arrancó todo O sea Teníamos en ese entonces Un líder indiscutido Que era el Pet Society Que vamos a hablar de él Pero llegó el City Bill Y dio vuelta la tortilla El Pet Society Murió Y podríamos decir Que abrió paso a La última etapa De los juegos de Facebook Que es cuando más masivos fueron Básicamente el City Bill Era un gestor de ciudades Vos tenías tus ciudades Vas construyendo tus cosas Ibas recaudando la guita Ibas administrando tus recursos Y lo que tenía Era el componente social De poder visitar la ciudad De tus amigos De poder darles cosas Que te manden cosas Y esta conexión que hacía Que funcaba también con Facebook Al ser digamos Este componente social De ir a lo de tus amigos De hablar con ellos De relacionarte con otra gente Que era algo que Hasta ese momento No se había visto Y algo que tenemos que recalcar En este tipo de juegos de Facebook Es que fueron los primeros En ser tan masivos Y por eso también Se mandaron Todas las que se mandaron Y por eso terminaron Como terminaron Pero es que No hubo antes Otro ejemplo De juegos así Multijugador Con tanta fama Que mueva tanta guita Que sea tan importante Y que Hayan explotado Como explotaron Es por eso que Después Digamos Gracias al presente Que sentaron Estos juegos Es que se empezó A apostar más Por el mundo del gaming Esto es una realidad Y sobre todo Por el mundo mobile Yo personalmente Tuve el City Bill Pero no lo jugué mucho No era muy fanático Del que si era fanático Era el Happy Aquarium Y sé que ese Lo jugó un poquitito Menos de gente Que el City Bill El City Bill Fue una locura Pero el Happy Aquarium Estaba buenísimo Tenías tu acuario Donde tenías Peces Re flasheros mal Y los tenías Que ir alimentando Les limpiabas la pecera Les ponías cosas En la pecera Comprabas nuevos peces También podías visitar Los de tus amigos Podías tener Más de una pecera Ir haciendo las temáticas Era un juego Posta Terapéutico O sea que vos Entrabas a jugar Y estabas Como en tu zona Y eso me parece También es un componente Que tenían estos juegos De Facebook Y es que tampoco En su mayoría Digamos No exigían Al jugador Un esfuerzo Muy grande En cuanto a jugabilidad O sea estamos hablando De juegos que No te pedían Estar ahí Dominando las teclas Sino que era más Una cuestión de tiempo De gestionar recursos De ir tranca Y todo se te iba dando Progresivamente La típica entrada A tu pecera Después de tres años De no haber abierto El juego Y que estén todos los peces Tipo Todos muertos Todos zombies Con todo sucio Y vos tenés que estar ahí Pasando el cepillito Limpiando Sin ir más lejos Acá arranca el Candy Crush El Candy Crush El Candy Crush Que hoy tenemos como Una saga No sé Casi histórica Podría decirse O sea no me refiero A que wow Es el Super Mario Bros No Pero bueno Saben a lo que me refiero O sea Candy Crush Quien no conoce el Candy Crush Bueno Arrancó ahí El Fruit Ninja No arrancó en Facebook También El Dragon City Otro juego también así De gestión Donde en vez de gestionar ciudades Vos tenías tus islas flotantes Con dragones De todo tipo Color Forma Y lo que sea Algo que tenía muy piola Este juego Era que podías Emparejar distintas razas Y obtenías nuevas crías Digamos De razas nuevas Y bueno Ese juego Yo no llegué Creo que llegó un poquitito Más tarde Y como que yo ya no lo enganché Lo jugó mi hermano Y conozco un montón de gente Que era adicta Porque bueno Vos con esos dragones Ibas y peleabas Y no sé qué Tenía un sistema de combate Por turnos Estéticamente estaba muy bien logrado Era muy atractiva la propuesta Ahora Ese juego Era un pay to win Que ustedes hoy se quejan De las loot boxes Yo también me quejo Pero yo creo que hoy Entramos a esos juegos Y nos queremos matar O sea No saben lo que era El Dragon City En cuestiones de pago Te pedían pagar un poco más Para que te respiren los bichos Porque se te morían O sea Y bueno A ver Los micropagos También arrancan acá En tiempos anteriores Sí Teníamos Sistemas de pago por juegos Los típicos juguetos De el celular Que conseguías Por enviar un SMS A tal número Que era prácticamente Firmar un contrato Con el diablo Pero esta cuestión De psicológicamente Analizar a tu player base Para inventarle necesidades Por las que tenga que pagar Nace acá prácticamente Y bueno Hablando de Pagar por un mensaje En Jabo Esa era Digamos La moneda corriente Jabo Hotel Yo personalmente No jugué mucho Yo era de Club Penguin A muerte Pero es verdad Que Jabo Tenía sus cosas Faccheritas O sea En cuestión de diseño La verdad que Siempre me atrajo bastante Pero la comunidad Era un toquecito raro O sea No me quiero meter En esas cosas Ustedes saben A lo que me refiero Había un par de cosas Medio turbias Dentro de ese hotel Y bueno Es bastante interesante Tienen Les voy a dejar En la descripción Un video Que habla acerca De Que fue de Jabo Porque básicamente Fue una sociedad Anarcocapitalista Creada para adolescentes O sea Era un desastre Fue como un experimento Social que se le fue De las manos Y es muy divertido También ver En aquella época Cómo se empezaba A probar con cosas nuevas Y como que Todo se podía ir Un poco al carajo Que eran los primeros pasos Y nadie sabía bien Para dónde iba Pero Jabo Posta que era Desastroso O sea Se empezaron a armar Microeconomías Y Se empezaron a Hacer estafas Y adoptar Formas de pago Alternativas A las que proponía El juego Todo esto En un mundo Creado para adolescentes O sea Era una cosa Super flashera Si a eso Si a eso le sumas Los escándalos Que tuvo por gente adulta Que no entraba Ahí para ser amigos Tenés el cóctel De lo que fue La muerte Básicamente De Jabo Que hoy de hecho Sigue vivo O sea Hoy sigue en línea Y podés entrar a Jabo Y se viene Técnicamente una actualización Y por ahí No sé No tengo idea Pero bueno No es nada que ver Con lo que fue En sus años de gloria Tenemos preguntados El juego argentino Que la rompió toda Que está en todos lados O sea Te pones a ver listas De los mejores juegos De todos los tiempos De Facebook Y te aparecen preguntados En listas yankees Al lado del City Build Por ejemplo Te voy a decir Que fabre que loco Que loco no Como que esto se creó Acá Y llegó a todos lados Del mundo Es también un reflejo De la oportunidad Que supone el mundo Del gaming Para industrias En desarrollo Para países Tercermundistas Que exportas Todo lo que hagas Y podés llegar A cualquier lado Y realmente Podés crear Desde tu casa Un fenómeno Como lo es preguntados Que hoy en día Está vivo A través de su aplicación Para el celu Otro juego Era el Criminal Case Yo me acuerdo Que mi tío Era re fan De este juego Lo viciaba Duro Y bueno Todos estos juegos Que estábamos hablando Hasta ahora Eran juegos sumamente Adictivos Y creados Para eso Para volver a la gente Un poco adicta Criminal Case Vos tenías que ir buscando Pistas Hablabas con gente Resolvías casos La verdad que Mirándolo hoy Me parece como Súper interesante La premisa que tenía Y al mismo tiempo Súper turbia O sea Era todo color de rosa Sabes que lindo El Criminal Case Todos los pites De 12 años Jugándolo Tenías a A la dos bachines De la etapa Así como Re felices Entras al juego Y te pones a ver Los asesinatos Que tenés que resolver Y decís Apa la papa Estamos ante El silencio De los corderos Parece Tenemos el Pell Society Como les decía al principio Yo nunca fui a jugarlo mucho No me gustó Desde un principio No me llamó Sobre todo Por estas cuestiones Pay to win Que tenía Tipo que No podías hacer nada Si no pagabas O esa era La impresión que tuve yo Con 12 13 años Pero bueno Básicamente era Un juego En el que simulabas Tener la vida De tu mascota Virtual Que le comprabas Cositas Que te veías Con gente Más o menos La misma propuesta Que hace Club Penguin Que hace Mundo Baturro Que hace Jao Que hacen todos los juegos De este estilo Pero la verdad Que fue Un éxito Increíble Pero increíble Y la empresa Y la empresa Que desarrolló Este juego Fue comprada Por Electronic Arts Que bueno La llevó un poco A la ruina Bueno por último Les quería mencionar Uno al que yo Era bastante vicio Que es el Empires and Allies Es también un gestor Como lo era el City Build Solamente que en este caso Era una cuestión Como sumamente militarizada Ok Vos creabas Tu ciudad Que era en realidad Un campamento militar Donde metías Tus barcos Tus aviones Y tus tropas Pensándolo así No era un juego Quizá muy lindo Para que jueguen Los chicos chiquitos Pero Verdaderamente Era muy divertido Estaban muy buenos Los diseños De los navíos De los aviones De los soldados Y los podías poner A pelear En batallas También por turnos Pero que posta Eran bastante entretenidas Y podías pelear También con tus amigos Era como No Mirá el helicóptero Que se compró Pepito Que lo quiero Y bueno Este Empires and Allies Es de los creadores Del City Build Y de un montonazo De juegos De los más famosos Que tuvo Facebook Que son Zynga Ustedes seguramente Les suene El logo De la marca Porque posta Que en su momento La rompieron En 2010 Recibieron una inversión Por parte de Google Y de otra empresa De 300 millones De dólares Pero bueno Como pasó Con prácticamente Todas las empresas Que estuvieron publicando Sus juegos en Facebook Tuvieron sus conflictos Con la red social Que solamente les permitía Publicar sus juegos Ahí y no en otra página Tampoco les daba Porcentajes muy buenos Era caro mantener los juegos Se empezó a caer Todo poco a poco Hasta que Eventualmente Se pinchó la burbuja Y todos estos juegos Se fueron quedando En el olvido Zynga fue comprada Por otra empresa Que creo que es la que hace El juego este De las Kardashians No sé Cualquier cosa La verdad Pero bueno La realidad es que Un tiempo después Se daría de baja A Flash Player Y hoy No podemos jugar A prácticamente Ninguno de estos juegos Y bueno Así es como llegamos Como les decía Donde estamos hoy Que no quedó Prácticamente Nada de estos juegos Excepto lo que dejaron En el ADN De la industria del gaming Y en nosotros Creo que no tenemos Que subestimar La importancia Que tuvieron estos juegos En acercar a gente Al gaming Y no solo nosotros Que éramos pibitos Pibitas Por aquel entonces Sino a la gente Sino a la gente más grande A gente que desconocía Todo esto Y que por estar aburrida En casa Tener la compu En el living Se tenía un city bill Y se iba mejorando La ciudad Hablaba con sus amigos En Facebook Y la verdad es que Fueron un pilar En lo que es La masificación De la industria del videojuego Que suele pasar Muy pero muy desapercibido O sea Es como les decía recién Yo me había olvidado De esto Hasta que me puse A ver qué onda Qué traerles en el video de hoy Lamentablemente Como les decía Eran Pasos En el vacío Era caminar En la nada Sin ver para dónde Está yendo Con Moviendo Digamos Cantidades enormes De dinero Y player base Gigantes Y se estamparon Prácticamente todos Contra una pared Los quiero invitar A decir en los comentarios Cuál era ese juego De Facebook Al que eran adictos Al que eran adictas Cuál recuerdan Con más cariño Que podamos estar Hablando un poquito De esto Y charlar Dentro de la comunidad Porque me parece Algo súper positivo El recordar estas cosas Los invito como siempre A seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter Y en Instagram A seguirme en mi canal personal Hermitanio Fran A unirse a PCDimer Jaran Tecno Una comunidad de amantes Del hardware Y los videojuegos De Facebook Donde los van a recibir Con la mejor onda Y por acá me despido Muchísimas gracias Por ver el video Yo soy Fran de Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!